Hola, a una solicitud de un suscriptor sobre cómo se pinta un cielo Yo expliqué más o menos, pero le terminé a hacer un ejemplo Voy a pintar un cielo en este lienzo Y claro, un cielo como un paisaje Voy a hacer algo que no sea muy difícil Un paisaje a contraluz Ustedes dicen, del sol hacia allá Y acá, toda la floresta, la lejanía Se supone que es más oscuro Porque es contraluz Pero principalmente voy a hacer un cielo No un cielo muy difícil Ni muy trabajoso Pero voy a ir explicando más o menos A mi manera, lo que he estudiado Mi experiencia Como se hace un cielo o como yo lo hago Yo uso otro método Entonces va a ser un cielo claro Un cielo con una nube Algunas nubes, pocas nubes Para explicar la cuestión de las nubes y la lejanía Que las nubes llevan violeta, llevan azul Depende, depende la puesta del sol Si es amanecer, si es anochecer, si es de día Todo depende Todo son gamas de armonía Que es lo que le da el movimiento, las nubes, le da la vestura Entonces yo voy a empezar Como ejemplo Desde el principio A pintar un cielo Como dije, un cielo no con tantas nubes Solamente una nube con un horizonte Y el sol y el control Y el agüita y todas las cuestiones esas Para que se vea, vamos a ver Porque si, yo dije Bueno, voy a pintar un cielo solo Pero para que Si hay un cielo Si pinto un cielo Hay que ser un horizonte Hay que ser algo En la piedra, un paisaje Algo, cualquier cosa Entonces vamos a empezar con el ejemplo Lo primero que yo empleo A mi modo Y lo hago como Lo que se llama underpainting O sea, la primera capa Es Brown Van Dyke Camerita Van Dyke Como dicen muchas personas en español Pero en arte es Brown, brown, brown O color piedra Con una Con un poquito de verde Verde esmeralda Brown Van Dyke Con verde esmeralda Voy a dar la primera capa Y es lo que voy a hacer Así que mire Más o menos Mi explicación No soy mi maestro online Pero bueno Vamos a ver Gracias Esta es mi primera capa Que voy a dar de pintura Siempre yo lo tomo como base En este caso Como es un paisaje Y es un cielo Bueno, no necesito muchos colores Uso un plato Uso un plato Para que me sea más fácil Entonces mezclo Brown Van Dyke Con verde esmeralda Nada de blanco Para que sea Más magro todavía El verde Porque verde esmeralda Con brown Van Dyke Porque el cielo lleva verde El paisaje lleva verde Y ya de paso Ya con el brown Van Dyke Voy Lo que voy a hacer es No voy a marcar a lápiz Ni al carbón Voy a marcar con pincel Entonces lo ligo Ligo el verde esmeralda Con brown Van Dyke Tan sencillo como este Si pueden ver bien Y ya tengo ya mi base De brown Van Dyke Con verde esmeralda M amarảo Mare 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 M are Mare lo que estoy haciendo es delineando lo que voy a hacer es decir el dibujo ya lo dije con brauman die mezclado con verde viridium o verde emeralda se puede hacer a lápices y puede hacer el carbón pero en este caso en este caso lo estoy haciendo a pincel hacer unos árboles por esta parte de acá claro en si este vídeo es sobre el cielo pero como dije no voy a hacer un cielo solo y hago un paisajito ya un paisaje es algo sencillo claro llevar su trabajo pero no es muy complicado porque no quise meterme en un trabajo más extenso extenso en el sentido de la palabra de un cielo con muchas nubes muchas cosas que pintar y sería más no sé si sería más aburrido para ustedes que no esto que es más sencillo mayormente aparte bueno de la vocación que uno tiene en este caso para pintar desde que naces tú practicas tú practicas tú estudias y con el tiempo el tiempo es lo que te da la práctica en sí observando las cosas como son esto es muy importante bueno yo lo hago así lo he aprendido dar una primera capa magra porque esto va a ser la base de la pintura de la pintura de la pintura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y así sucesivamente. Lo bueno que tiene el color tierra es que seca más rápido y no tengo que esperar para seguir trabajando ya los demás un par de días. Para que ya yo tengo la conformidad de lo que quiero hacer. También es una guía. Quiero que se entienda lo que quiero desear. Voy aclarando, voy oscureciendo de acuerdo a la cantidad de trementina o diluyente que yo tome con el pincel y lo lleve a la mezcla. En esta parte no uso blanco, aquí no uso blanco. Cada cual tiene su metodología. Esta es la mía. Solamente como se dice en inglés, roll, roll. Y aquí ya tengo, no hace muchas nubes porque no quiero que esto se complique con tantas nubes y tantos colores. Bueno, ya está terminado el dibujo de lo que voy a pintar. Un ejemplo. Como dije, iba a hacer una prueba y un poco de enseñanza de lo que he aprendido, de los años que tengo en esto y de la manera que yo lo hago también. De la manera que lo hago de acuerdo a lo que he aprendido. Aquí está el cielo. Dije que iba a hacer un cielo, a pintar un cielo. ¿Cómo lo hago yo? Claro, hay muchos tipos de cielos. Hay cielos sencillos, hay cielos sin nubes, con nubes, cielos complicados, cielos más fáciles. Y de acuerdo a eso, a la luz del sol, a la reflexión, distintos tipos de tonalidades, llamas, armonías, todo. Aparte de crear la atmósfera también. Pero claro, no voy a pintar solamente un cielo, un cielo ahí ya, no me gusta. Y por eso he ideado un paisaje, por una referencia. He pintado un paisaje. Este paisaje más o menos es contra la luz, porque aquí está el sol. Aquí va a estar toda la luz. Y estas nubes serán bioláceas, crear la atmósfera de la lejanía y un cielo azul cerúleo. Bueno, el azul cerúleo es típico de mayormente de los países del Caribe, del Trónico. Por lo que lleva su poquito de verde. En este caso esmeralda con azul, azul carmio y varias cosas que voy a hacer yo que voy a ir explicando. Pero bueno, ya está hecho todo conforme. Yo no hice dibujo al lápiz, no hice dibujo al carboncillo, nada. Lo hice directamente de pincel con una mezcla, con una mezcla de Brown Van Dyke con verde esmeralda. Puedes usar Brown Van Dyke, pero también puedes usar Brown Umber o Rauciena con un poquito de verde esmeralda. Esto es porque es magro, sin grasa o menos grasa. Pero el verde es porque cuando voy a hacer un cielo, cuando voy a hacer un paisaje, trato de dar la primera capa o base. magra. Y en este caso azul, verde esmeralda, porque el cielo, el cielo participa de verde, de muchas cosas, la naturaleza, todo lo que a veces no lo vemos. No participa mucho de violeta, colores que se llaman los grises. Entonces ya está todo aquí, ya está hecho, conformado. ¿Y qué voy a hacer yo? Como ahora lo han visto, voy a hacer una primera parte. Esta es la primera parte del video. Después la segunda parte ya será color y todo. Porque si hago las dos cosas juntas, me lleva mucho, mucho. Y hay partes que hablo. Y las partes que hablo no pueden estar en Time Lackset o Cámara Rápida. Para que sea más corto. Porque si no se mete un siglo, para que suba el internet y todas esas cuestiones. Espero que les haya gustado. Hay quien, quizá hay quien diga, porque me ha sucedido. Ah, pero ese cuadro está pintado ya. No, no está pintado, es solamente la base. Y hice el dibujo, hice, o sea, conformé lo que voy a montar para tener una guía. Gracias.